¿Cómo se puede llegar a 5G en Colombia? El proyecto de política ya está siendo alimentado de toda la cantidad de comentarios que recibimos de todos los colombianos y de personas por fuera de Colombia. Pronto lo estaremos lanzando en su versión definitiva y esperamos que Colombia esté asignando 3.5, bien sea a final del 2020 o principio del 2021, pero no más tarde que eso. Muchas gracias.